Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo video de Block Farm Y hoy os vengo a explicar que es lo que os recomiendo yo Para que no os vaya el servidor tan lagueado en el momento que entréis, vale? Obviamente si entráis en unas ciertas horas El servidor os va a ir a explotar Sobre todo estos días que aún no han migrado el servidor a la versión 2 Y os va a salir errores, no vais a poder regar ni nada por el estilo Pero por ejemplo, ya ahora mismo Si interactúo con esta planta Vais a ver que se riega en un tiempo normal Es decir, en 10 segunditos se ha regado y todo perfecto Y podemos aquí seguir regando sin ningún problema Como siempre hemos podido hacer Vale, lo primero que os quería explicar es toda la movida que está habiendo con esto Y por qué es debido este error, vale? Como veis podemos regar sin ningún problema, vale? Estáis viendo que se hace en directo y puedo regar sin ningún problema Como veis nos comentan por aquí en Block Farm hace unos días El server no está caído pero presenta demoras Porque puede dar los errores tal, tal, tal Seguimos trabajando la actualización de la base de datos Y seguimos con mucha gente entrando a disfrutar de este juego, vale? Básicamente esto es porque hay una sobrecarga en el servidor Sin más, hay mucha gente entrando en el servidor Y mucha gente jugando Y por lo tanto es difícil poder completar las misiones Es difícil poder hacer tareas Yo por ejemplo ayer estuve literalmente 20 minutos Para plantar dos plantas Es decir, una auténtica locura Los que estuvisteis en el stream, en el directo Lo pudisteis ver Pero estuve 20 minutos para plantar dos plantas Cosa que debería ser bastante rápido Y sin embargo ahora podemos ver que está yendo rápido El tema de regar, vale? Entonces, otra cosita que tenía que comentaros Es este mensaje de aquí Este mensaje de aquí es un pelín exclusiva Por así decirlo Porque lo subieron ayer Pero lo borraron de todas las plataformas Lo subieron a Telegram Pero yo por ejemplo he estado buscando aquí Y no lo he encontrado, vale? No lo he encontrado Y no lo he encontrado por aquí Pero sin embargo God, que es uno de los moderadores Del servidor de Discord y de Twitch Un saludito desde aquí Pues cuando lo subió Lo consiguió cazar Y nos lo copió y pegó En esta part out de BFC Noticias Que está en nuestro Discord, vale? Así que si no queréis perderos de ninguna noticia Las tenéis todas aquí Todas las que van subiendo A su Telegram Las traducimos al español Y las subimos aquí, vale? Así que nos comentan La inestabilidad del servidor desde ayer Se debe a las pruebas en paralelo De la versión 2 Es decir, no es únicamente Como dicen aquí Por todo el tema de migración de datos Y demás Sino porque también están Probando la nueva versión Eso quiere decir que va a venir Muy pronto la segunda versión Nos esperemos Esperemos que durante esta semana Estamos hoy a día lunes Tengamos lista ya la versión 2 Y si no es esta semana La siguiente como muy tarde Entonces No es únicamente porque Está entrando mucha gente También es porque están haciendo pruebas A la vez con la versión 2 Y entonces El conjunto de todo esto Hace que los servidores Pues se calienten más Vale? Por así decirlo Tal, tal, tal La página se puede jugar Si es paciente Algunas acciones tardan En reflejarse Así que paciencia Lo que os comentaba Van un poquito lento A los servidores Y no se preocupen De utilizar F5 En caso del error 1200 Porque no va a hacer nada Vale? Entonces ¿Qué nos quiere decir esto? Ellos cuando van a estar Cuando estén trabajando Es decir En su horario normal Por ejemplo Yo ahora mismo estoy A las 10 y 50 Hora española Y estos tíos Seguramente estén durmiendo Por esto Por esa razón Esto también va tan rápido Y aparte porque no hay tanta gente Entonces Lo que os recomiendo yo Es que hagáis Estas misiones y todo Si podéis De madrugada O por la noche ¿Vale? Es decir La mayoría de vosotros Seréis de Latinoamérica Me lo habéis comentado Muchos En los directos de Twitch ¿Vale? Es decir Muchos de vosotros Tenéis este problema Y básicamente Lo que hacéis Es regar de madrugada ¿Por qué? Porque vuestro tiempo En madrugada Por ejemplo Las 3 de la madrugada En algunos sitios De Latinoamérica En España Son las 8 de la mañana Que es más o menos Cuando estoy regando yo Eso quiere decir Que no va a haber Tanta gente Y que aparte De no haber tanta gente No van a estar ellos Trabajando ¿Vale? No van a estar ellos Toqueteando cosas Porque ellos obviamente Llega un momento En el que se van a dormir ¿Vale? Se van a la cama Como cualquier ser humano Y duermen ¿Vale? Los desarrolladores Y todo el equipo Y normalmente Yo suelo ver Que los mensajes Suelen ser en torno A las 3 de la mañana 4 de la mañana Hora española Es decir Sobre las 2 De la madrugada Horario UTC Es cuando ellos Se van y dejan Pues 8 horas 9 horas El servidor tranquilito O el tiempo que sea Para luego recargar pilas Y volver ¿Vale? Entonces lo que os recomiendo Yo si sois de España Intentad hacer las misiones Y todas las acciones Que queráis Por la mañana Y si sois de Latinoamérica Lo intentáis hacer De madrugada ¿Vale? Es decir Si veis que entráis en un momento Y el servidor va muy saturado Yo lo que os recomiendo Es que os dejéis De tonterías Entre comillas Y os salgáis del juego Y más adelante Vais probando Pues pasa una hora Pasa dos horas Volvéis a probar Y cuando vaya el servidor bien Entráis ¿Vale? Pero simplemente Las mejores horas para entrar Son las que os he comentado ¿Vale? Porque el servidor No va a estar tan saturado Y vais a poder hacer Más cositas Y más acciones Aparte de esto Comentaros como está el token Os hago una pequeña actualización Ya que estamos Tenemos el token Que aquí ha metido Una buena subidita Pero bueno Obviamente ha tenido retroceso Si lo ponemos en una hora Podemos ver que parece Que ha tenido una pequeña subida Y ahora está corrigiendo un poco Pero parece que se va a estabilizar Un poquito más arriba De lo que estaba antes ¿Vale? Esto está guay Esto está guay La verdad No vamos a engañarnos Porque quiere decir que El token puede ser que Entre hoy y mañana Suba un poquito más ¿Vale? Puede significar que Todavía le quede por subir Un poquito al token Y luego obviamente El martes Cuando haya toda la salida De gente Es decir Toda la gente retirando Sus BFCs Y vendiéndolos Puede que haya una corrección Bastante fuerte ¿Cómo de fuerte? Yo siempre os digo Que como mucho Yo creo que va a llegar a 3 O a 2,5 Menos de 2,5 Yo por los dos Creo que es prácticamente Imposible que los toque Pero a 2,53 Yo creo que sí Que podría llegar más Me resultaría muy difícil De ver ¿Vale? Así que bueno Simplemente que tengáis Esto en cuenta Los que queráis entrar Pues obviamente Lo suyo es esperaros Ya que estamos a domingo Os podéis esperar al martes Que ya quedan pocos días Y así podéis entrar Por un valor más inferior ¿Vale? Es decir Pagando menos Así que bueno Esto es todo lo que os tenía Que comentar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Claro, conciso, rápido Fast and Furious Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós